y así como se están intensificando las lluvias en algunos sectores ya de nuestro territorio, pues también está ocurriendo lo mismo en El Salvador. Vamos a enlazarnos de nueva cuenta hasta el país vecino para conocer más detalles sobre este estado de emergencia. ...de la unión, donde precisamente en este momento quiero mostrarles a continuación, ya se están preparando los distintos elementos en este caso de protección civil de la municipalidad, gobernación también, fuerza armada y otras instituciones que ya están organizándose para poder evacuar a las familias que se encuentran justamente sobre el sector de Punta El Tamarindo, como se le conoce acá en este sector, la zona costera del departamento de la unión y que ya se conecte con el Golfo de Fonseca. Hay que mencionar que precisamente ya se están realizando los preparativos muy importantes para poder evacuar a estas familias que se encuentran en una zona vulnerable y que prácticamente ante el ingreso de la tormenta tropical Julia que podría afectar. Así que en este momento nosotros estamos mostrándole parte de cuál es el panorama con respecto a la evacuación de estas familias que ya en breves momentos iniciará y nosotros vamos a estarle dando un adelanto sobre lo que está sucediendo acá en el departamento de la unión donde precisamente se está generando estas imágenes y esta situación de emergencia para prevenir alguna situación de desastre. era Dani Iguarita quien nos sigue informando, le está dando una cobertura total a todo lo que se está desarrollando justo a esta hora en El Salvador y es que como se tiene previsto que en horas de la noche sea que toque tierra ya esta tormenta tropical Julia en El Salvador, pues ahora justo en las zonas de mayor riesgo las autoridades están procediendo a realizar las tareas de evacuación de estas familias que podrían encontrarse en peligro ante la inminente llegada de este fenómeno climatológico en las próximas horas a El Salvador. Con esta información recuerde también que si usted desea conocer más a detalle todo esto que está ocurriendo puede visitar nuestra plataforma digital a través de www.tn23.tv. Ya volvemos.